¡Suscríbete al canal! El Zeo Ranger verde en Thor Buffalo y el Zeo Ranger azul en Thor León. ¡Listos para el combate! Mini Thor Transformers de Bandai. Cuando el poder de los Zeo Thors no es suficiente, estos se unen para formar la máquina de combate más poderosa, el DX-Feo Mega Thor. Y además, con el DX-Battle Thor, refuerza su poder formando el invencible Mega Battle Thor. DX-Battle Thor y DX-Feo Mega Thor. ¡De Bandai!